Eh, claro, lo que yo les tengo que decir... Miren, yo sé que todos quieren conocer a Felicity, pero yo no les voy a decir nada. Ella se los tiene que decir. Si todavía no quiere revelar su verdadera identidad, no podemos hacer nada. No podemos obligar a nadie a hacer algo que no quiere. Luna tiene razón. Sí, además, Felicity dijo eso en su último post. Tenemos que respetar su decisión. Y eso fue todo por hoy en este Open Music Edición Grupos. Muchas gracias, chicas. Estuvieron hermosas. Gracias también a los chicos por su participación excelente. Y a todos ustedes nos vemos en el próximo Open Music. Y no se olviden que falta muy poco para la competencia intercontinental. Así que nos vemos ahí. Muchas gracias. ¿Qué te pareció? ¿Cómo estuve? Un desastre. ¿Qué? No, perdón, perdón. Tú estuviste súper bien. Un desastre. Santi Owen. Todo mal. ¿Qué? ¿Qué pasó? Se fue. ¿Cómo que se fue? Sí, así, de la nada. Vino y se fue. Ni siquiera alcancé a decirle hola. Seguramente no estuve muy bien y no le debe haber gustado nada lo que dice arriba del escenario. Ramiro, pero eso no lo sabés. ¿Cómo no? ¿Y qué fue entonces? Yo sabía que era pésima idea mandarle el clip. Ay, Ramiro, hasta no me gusta cuando te ponés así. A ver, así como si se puede saber. Ego céntrico, malhumorado, pesimista. No sé qué más te puedo decir. Uy, muchas gracias por el aliento. Me encanta saber que tengo una novia que se interesa por mis cosas y por lo que me pasa. Ah, porque vos te interesás muchísimo por mí, ¿no? Sí, claro. Acabo de llegar y te pregunté cómo estuve y me hablás de Santi Owen. Ey, ey, chicos. Ey. ¿Ustedes sabían que vino Santi Owen, el productor musical, a ver el Open? Sí, claro. Vino porque yo le mandé un mail con un videoclip. O sea, le mandamos nosotros dos un videoclip. Por eso vino a vernos. ¿Y por qué no nos dijiste? Claro, podríamos haber tocado con la banda. Sí, porque nunca me confirmó. De haberme confirmado hubiese ensayado mucho más. Pero no, no le gustó nada. Se fue. Así que me tengo que despedir de mi carrera, del escenario. Chao, canto. Chao, carrera. Chao, todo. Basta, Ramiro. No me gusta cuando te pones así de pesimista. Si seguís así, vas a tener que ir despidiéndote de tu novia. ¿Ok? Sí, pero parece que Luna dejó bien en claro que no va a contar nada. Sí, ni enfrente de todos. Esa chica tiene códigos. Si de verdad es muy amiga de Felicity. Eso habla muy bien de ella. Es muy difícil mantener lo que uno cree cuando hay gente que te está presionando. O sea, que vos decías que serías capaz de hacer una cosa así. ¿Hacer qué? Defenderte enfrente al público, obvio. No, no, no. Básicamente es confesar que seguís eclipsado por ella. Mira, Mateo, le podés mentir a todos, a cada uno de ellos, pero a tu mejor amigo no. Lo que te pasa con Luna es fuerte. Amigo, cuando dije eso estaba confundido. Fue una locura pasajera, ¿ok? Yo estoy en mi lugar con la mejor y por eso volví con ella. ¿O sea que crees que podés elegir de quién enamorarte? Ah, Marce, portó muy mal con vos. ¿Querés que te recuerde lo que hizo y...? Cambió, cambió y le dio otra oportunidad, ¿ok? ¿Ustedes vieron lo que acaba de pasar? Estuve a punto de descubrir a Felicity y por la culpa de Luna van a seguir todos esos secretitos. Pero estuviste muy bien. Muy bien con la canción. ¿Sí? ¿Les gustó? A mí me encantó. No nos gustó, nos encantó, de verdad. Ay, gracias, mi amor. Vos siempre sacando buena sonrisa. Aunque hubiese sido mucho mejor con otro final. No importa. Ya vamos a descubrir quién es Felicity for now. ¿A quién buscas? A Luna. Es de día, ¿no? La vas a ver, yo te digo. No, para nada. Bueno, ¿sabes qué? Voy a tomar un poco de aire. Nos vemos después. Nos vemos.